La cumbia maestro, por el baile de FHTV Así que, si vuelves para acá, te vuelves para acá, te vuelves y el sabazón arriba de esta cumbión Y con las almas arriba en las manos arriba las almas, las almas, hey! Si vuelves gaza, en el sol también, no te entregas a tu vieja Porque es que chinga y te rapa ¡Agua de la piel! ¡Ven a la bolsa que es muy creciente Que a mí ya está como él Para ponerse a bailar ¡Vamos al río! ¡Vamos! ¡Vamos! y si no hay lleno oi 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 ¡Fuerte el aplauso para las amiguitas y caballeros que participaron en ese bonito baile del billete, un baile también muy tradicional de nuestra región, donde se coloca con un pasadorcito, un prendedorcito, los distintos billetes, como símbolo de abundancia. Con esto, chicos, culminamos ese bonito protocolo, comienza la fiesta, así que parense todos a bailar, seguimos con Cervantes Show y también tenemos música por allá con nuestros amigos. ¡Fuerte el aplauso para las amiguitas y caballeros que participaron en ese bonito baile del billete, ¡Zumba! Música 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 Le puse el nombre de apache No más porque fue yo Le puse el nombre de apache Y es el nombre que hace adelante Báilado un sol abanquero Le puse el nombre de apache Le puse el nombre de apache Y es el nombre de apache Un gran robo no se va a ir Alrión con un disparo Me dijo como el caballo Con hacer un quiseo de caro Conmigo para mi gallo Llamado con mi mamá Y es el nombre de apache Y es el nombre de apache Y es el nombre de apache En un millonario, luto en la compra de mi barrio Peña dentro de verdad, alma y conquista En un millonario, luto en la compra de mi barrio En un millonario, volándose de mi vida En un millonario, luto en la compra de mi barrio Usted va a subir un tesoro Usted sabe de mi estado Que yo eres un serio Atax es un cuaco raro Con un muro de soñación